Quizás te pierdas y me pides en el cielo Quizás ya lo tengo intentando, que me va por ahí Tu distancia me fue con Dios como en todo el fuego Y un mal No por qué soy yo quien dice adiós, no por eso yo llamaba a Él No por eso soy amada y ríe de este cuento Solo de los dos soy la más fuerte, que prefiere ya no retenerte Y conmigo lo que envío suerte, que seas feliz, que seas muy feliz Y en este mundo de nosotros cierto se hace nada Nuestra historia fue grande y él son muchos nuestros deseos Tú quizás también te pierdas pero un lleno Yo quizás ya lo tengo intentando creerlo pero Y yo culpable en hallar No porque fui yo quien dice adiós No por eso yo te amo a Dios No por eso soy la mala y vil de este cuento Solo de las dos soy la más fuerte Que prefieres ya no retener Y conmigo los de frío suelen Que despeganme Que duelas como mi mujer No porque fui yo quien dice adiós No por eso yo te amo a Dios No por eso soy la mala y vil de este cuento Solo de las dos soy la más fuerte Que prefieres ya no retener Y conmigo los de frío suelen Que despeganme 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 ¡Hola! 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 Ustedes no saben lo que yo le agradezco a esta mujer que esté aquí conmigo esta noche porque... ella estaba en los Grammy y ella me había dicho, la próxima vez que en el show yo voy a estar ahí contigo porque yo tuve la oportunidad y el privilegio y yo tuve la oportunidad y el privilegio y yo tuve la oportunidad y el privilegio y yo tuve la oportunidad Déjate guiar por ella y al otro lado vas a encontrar la presa ¡Uh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Para que no estalandren y les pongan chiquitita tuve por ver tu dolor hoy que había de nunca En tus ojos hay una sombra de gran vera Quisiera verme así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste está Para que quiebre esta calor Chiquitita de tu amor En mi obra aquí llorando Cuenta conmigo ya Para si seguir amando Tan segura antes como sí Y ahora tú en la quebrada Déjame la arreglar Yo la quiero de esa noche Chiquitita sabes muy bien Que las reglas ven y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que enloquecen Chiquitita de tu amor Chiquitita de tu amor No alegría chiquitita Chiquitita dime lo como tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya para así seguir amando, segura ya es como si, y ahora guarda quebrada, déjame la alberga, chiquitita sabes muy bien, que las veñas que derivan y desaparecen, otra vez basta bailar y serás feliz, como flores que florecen, chiquitita sabes muy bien, chiquitita sabes muy bien, que las veñas que brillan por ti, y ahora guarda quebrada, fuerte sonreír, bajo partir, tu alegría chiquitita, otra vez quiero compartir, tu alegría chiquitita, otra vez quiero compartir, tu alegría, chiquitita, y yo me quiero mover un brequecito, pues yo me he dado un bebé, y además, volvemos, este es mi show, ni yo, pero nosotros necesitamos varias cosas, por ejemplo, estanes, micrófonos, en qué sentido tú crees que tú estás, y ahí estás, estás ahí, los dejo con menudo, bueno, ok, esto es lo que se llama una cañona, y ya que la activa, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!